Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 20 de septiembre, Salmo 118. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Amén. Amén.